¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos a un nuevo video de ArtGamersX Continuando con Quaid 2, llegamos por cierto a un nivel muy particular Porque es el tercer y último nivel secreto que tiene el juego O sea es totalmente opcional si lo encontramos Pero como me lo acordaba obviamente lo voy a hacer Y tiene una bonita particularidad La cual es la siguiente, observen eh, saltamos ¡Wiii! Exactamente Le vamos a dar F1, estamos en el satélite de comunicaciones Básicamente este ascensor nos teletransportó a un satélite que flota sobre el planeta de los Strokes Así que nos fuimos a la mierda de su terreno Y ahora vamos a destruir su satélite El objetivo primario es Cierra la puerta de la bahía Ah no, 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 sigue siendo el mismo El secundario es Encuentra y desactiva el núcleo de energía Básicamente con el satélite ya no se pueden comunicar de ninguna forma Estando deshabilitado Ya hay dos secretos que son muy jodidos de encontrar Pero antes que nada Antes de seguir a donde sea vamos a darle a esto A cerrar esta puerta Exactamente porque si nos llegábamos a acercar acá sin cerrarla Lo que nos hacía era chuparnos el espacio y matarnos instantáneamente Si, me habrá pasado Lo digo por experiencia Mira, mira, mira Nos dan munición de todo Ah y por cierto Las armas como las granadas Hacen eso, ¿ves? Flotan Van por cualquier lado Así que básicamente es inútil usarlas acá A no ser que sepas apuntar muy bien Y si las tiras al suelo también Pegan y ¡Wiii! Van rebotando Es una cagada Al principio no hay ningún otro camino Está todo cerrado Allá arriba hay un camino Pero por más que saltemos mucho Todavía no podemos llegar Ya lo vamos a hacer en el futuro, tranquilos Ahora por el momento vamos a ir por acá El tema es que como la mayoría de los enemigos Ya fuimos acá arriba donde quería ir La mayoría de los enemigos acá son los voladores Como estas navecitas La gravedad les va a afectar básicamente cero Así que los que estamos en desventaja acá somos nosotros Porque para esquivar misiles y eso Si llegamos a saltar Estamos tres horas Lo bueno es que, mira Podemos ir hacia adelante y hacia atrás En mitad del salto Tampoco es que nos afecta mucho Está llenísimo, ¿eh? Y eso que son Cuarenta y tres enemigos La mayoría son mierdas voladoras Naves, licuadoras, mariposas Todo ese tipo Sí, 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 ahí está Ahí está, ahí está Vos Oh, mirá, mirá, mirá Tengo Hyperblaster acá Lo voy a recoger ahora Mierda Lo que va a estar más jodido son los secretos Porque hay zonas de este satélite Mirá, mirá, mirá Todos, todos, todos vienen Todos juntos, ¿eh? Todos flotamos Campeón Vos también Ven, floten conmigo Malditos cadáveres A ver Tiene sentido Es una nave donde no hay gravedad Un satélite, mejor dicho No puede haber enemigos Que van en tierra Porque cada vez que quisieran saltar o correr Se irían a la bosta Pero Dios ¿Querés morirte? Gracias Los misiles, bueno Los misiles van a ir siempre en línea recta O sea Los tiremos donde los tiremos Así que no varían mucho Acá va a haber más enemigos Mirá, mirá Ah, no, no, no Tengo que hacer esto Lo olvidé Ah, me aparecían por atrás también Hijos de puta Eso no me lo acordaba ¿Ves? ¿Cuántos llevo ya? Hice unos pasos y ya maté a 15 ¿Qué manera de salirme tantos? Eh, acá es donde tenemos que ir Pero Por el momento está totalmente bloqueado Mirá, mirá, mirá Ah, no Pensé que era un enemigo Un pedazo de carne que quedó trabado Ok Ya desaparece Eh, vamos a seguir Tiene dos pisos en general Esta zona Solo que te confunde Te marea ¿Cuál es cuál? ¿Por qué la puerta se cerró? Hay un enemigo cerca Eso, eso Porque si se abre y se cierra A veces tenés que mirar arriba Porque están escondidos En uno de estos huequitos del techo No, no, no No me vas a disparar No me vas a disparar Ay, mierda Mierda, mierda La gravedad La gravedad, la gravedad ¿Viste? Si sin querer toco un borde Y me elevo Ajá Me vas a pegar con el gancho Sí, buena suerte El hiperblaster es lo mejor Porque va en línea recta Salud todavía no necesito Mirá, mirá, mirá Hasta los efectos de la sangre salpican Y todo Esto estaba abierto O... No, esto tiene una ventana Mire Ese es el planeta Strogos En el que estamos Nos teletransportamos acá No hay signos de nuestros aliados Flotando en el espacio O los acabaron a todos O no sé qué Y acá viene la parte jodida ¿Ves? Esto sí tiene un hueco al espacio Si te llegas a caer al vacío Ahí Cagás muriendo Nunca sé dónde puede haber enemigos Vamos a hacer esto Otra vez Eso los mata a todos enseguida Es la parte buena Vi una sombra Por acá Ahí está Están por todos lados Los chabones Acá no quedó ninguno Bien Acá abajo había algo Para recoger ¿No? Sí, sí, sí Yo me acuerdo que sí Vamos a guardar Porque no confío En mis Habilidades En cuanto al salto Hiperespacial ¿Ves? Más acá, más acá, más acá Más acá Uff 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 Y ahora Con total cuidado Vamos a saltar acá Eso, eso, eso Ahí está ¿Ves? Una puta adrenalina oculta Como si ya no fuera difícil Conseguirlas Más, más a la izquierda Más a la izquierda Ahí está Descubrí un objeto secreto Bien Ese es uno El otro No me acuerdo bien Dónde está Voy a sufrir más Para encontrarlo Porque es en una zona así Igual Donde te podés caer Al vacío Así que tenés que ir Con todo el jodido Y maldito cuidado Del mundo Primero voy a saltar A esta viga Y ahí está Ahora voy a saltar Al piso de vuelco No confío Ya lo dije No confío Ni en mí mismo Acá va a haber más enemigos Ah, no Es un ascensor Esto creo que Esto creo que era todo El primer piso Del satélite Ahora vamos al segundo Donde hay enemigos Que por suerte Todavía no me vieron Así que los puedo matar De esta forma Genial Mirá Quedó uno Quedaron demasiados No, 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 no Mierda, mierda, mierda Mierda Muerte, muerte Muerte a todos Muerte a todos Muerte a todos Ahí está, ahí está No me jodan Carajo Hola Hola licuadora ¿Vos no estabas con el grupo? Dios Qué asco Que dan, eh Eh 26 de 43 Mierda Llevo Poco más de la mitad Recién Era acá El otro secreto Eh, no Verdad No, no, no Todavía no Todavía no Escudo, escudo Sí, sí, sí Lo que sea Dámelo Acá recuerdo Que aparecían enemigos De arriba Estoy escuchando El ruido de naves O O es este reactor Ya no tengo ni idea Ah Acá estaban ¿Ves? Venga Ahí había Muerte 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 a todos Muerte a todos Rápido 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 Que por cierto Los videos no pueden ser muy largos Ahora que me acordé Y me estoy trabando Como un campeón Los maté Los maté a todos No, no, no Queda esta mierda Viva Muerte Muerte vos también No, matá, matá Matá ¿Por qué Dejo de disparar? Ahí está Restos de carne flotando Bueno, qué bonito Vida, vida, vida Dame lo que haga falta No me importa Y esto que era Y esto que era Ah no Con esto abría el panel Ahí está Destruye el panel del ordenador Lo rompimos Un pedazo de vidrio Se baja ese líquido Que es básicamente el núcleo El problema es que nos va a dejar a oscuras Como si ya no hubiera poca luz Bueno, podemos flotar hasta Más allá Ahí está el objetivo Desactiva la antena de comunicaciones Ahí está Se nos fue la luz Sí Eh Enemigos van 35 Ya no quedan tantos Pero igual Ah Era por acá, ¿no? Eh El otro secreto Me voy a Eh No, no, no Acá me voy al vacío Era como en un huequito de estos Que te lleva hacia abajo Solo que tenías una base Donde posarte Así que Uff Puta licuadora Era acá O más allá No, todavía no Ya voy a ir ahí, eh Tranquilo Eh O acá Baja, baja Eso Hasta la munición flota Todo flota Eh Todos, todos, todos flotamos Eh Era acá, ¿no? No Tampoco ¿Dónde está el hueco Donde Me tiro a una base? Ah Ahí, ¿no? Sí, 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 sí Esto Esto ya me huele más Eso, eso, eso Por acá era Eh ¿Cuál de todos era? No me acuerdo Ah, esta no Esta es la parte final Ya vamos a venir luego Me parece que era por acá No, no veo ningún camino ni nada Bueno, ya Ya vamos a hacerlo luego Ahora vamos a ir al objetivo Que tenemos que cumplir Sí o sí Vamos a ir con las slag Total lo tenemos al máximo Eh, acá Acá Nos tenemos que meter acá Y desactivar esta antena Que parece fácil, ¿no? Tenemos que tocar estos botones Que hay acá Que son varios ¿Ves? Saltamos Ahí está Faltan tres más El problema es eso ¿Vieron esa cosa fea Que hay ahí? Exacto Otra vez el hornet No, no Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Me hace bosta Me hace bosta Huye, huye, huye Si logras activar Uff Todos los botones Al mismo tiempo La antena cae Le cae encima al enemigo Lo aplasta y lo mata Y no gastas balas Pero yo Uff Estoy sufriendo horriblemente No, no No me conviene No voy a matar así A Es A raígonazos Y listo Total no puede pasar, eh Por esta zona no pasa Es demasiado gordo Creo Que yo recuerde No podía pasar Ajá, ajá Mira, mira Está desesperado por cruzar Y no puede ¿Qué pasa? ¿No podés? ¿Ves? Este es otro Otra vez que aparecía el Hornet Sí, son tres en total Porque me acuerdo una más Esta es totalmente opcional No tenés por qué matarlo Podés tirar la antena Y irte Y este puede seguir quedando vivo No No importa Simplemente molesta en el objetivo Es un obstáculo Eh Pero a mí me gusta matarlos a todos Así que Va a morir Quiero no Ahí está Se cae al vacío Queda ahí Explota todo Flotan los restos de su cuerpo Dame salud Que el hijo de puta Me la quito toda Básicamente Un botoncito más Qué bonito Que todo se me ponga oscuro ¿No? Y el último es Este A ver Ahí está Secuencia completa Se cae esta mierda Adiós satélite Uy Le rompimos todo Eh Le hicimos mierda Todo el planeta Explota Genial Esto Ah Esto es para llevarlo El piso de abajo No, 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 no Bueno Como a veces no me deja bajar De forma correcta Vamos a ir acá Mirá Raygun Más munición Más vida Slug Perfecto Este es el hueco Por el que no podía pasar antes ¿Ves? El que estaba cerrado Ahora tengo acceso total Y los enemigos ¿Cuántos vamos? 39, 43 Me falta un par Vamos a ir de nuevo Por arriba Si no me mareo Ahí está Vamos a buscar el secreto Que me falta A ver si ahora Si lo encuentro ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Ni puta idea Ya no me acuerdo Oh Oh, oh Acá está Hola Hola mariposa Hola licuadora Hola nave Hola Dios Qué manera de haber mierda ¿Ya? ¿Ya? Me queda uno Ah justo 42, 43 Eso es el último Listo No hay más enemigos No me tengo que preocupar más Déjenme en paz Acá Acá también tenía que cerrar La puta pared Si no me voy Al vacío Listo Objetivo completado Retorno al hangar Ya vuelvo Ya vuelvo Espéreme un poco Oh, vida Va, vida no Escudo Armadura Eso Vamos a tirar las granadas Que no me servían para nada Vamos a recoger munición Y por ahí Tenemos el ascensor Que nos lleva de vuelta Al punto anterior El problema es que me falta Un puto secreto Que voy a averiguar Donde carajo me lo dejé Y ok Corto Y cuando encuentre el secreto Vuelvo, eh No me extrañen Ah, mira Dios Acá estaba Me estuve tirando Por todos los benditos huecos Que tiene el mapa Cada uno ¿Ves? Esto es donde La zona al final Donde está el ascensor Y claro Me tiré por estos Estas vigas Sin caer abajo de todo Y no me di cuenta Que en la última ¿Ves? Acá estaba la puta adrenalina ¿Podés creer? ¿Podés creer? Saltando 20 horas Como un boludo Dale, dale, dale Dale, dale El video al final Me quedó más largo Que la puta madre Cosa que no quería Quería hacer los más cortos Y miren que termina Ok Nos vamos a ir a la mierda De este satélite Ya no tenemos nada más que hacer Me la salto yo Antes que el propio ascensor ¡Wiii! Y acá me lleva ¡Ja, ja, ja! Ey Llegué yo a la nueva zona Antes de que el ascensor me llevase Ahí hubo algo de trampa Ok Volvimos al hangar exterior Que era el mapa Donde estábamos antes En el cual ya habíamos hecho todo Si mal no recuerdo A ver Mod Por favor Gracias Eh 26 de 28 Creo que me faltan dos enemigos Ok Pero los secretos están todos Y el objetivo Es uno que sería Ir a la puerta Que ya había desbloqueado antes Nada más Lo dejamos acá mismo Guardamos Y como ya saben Tirense el buen like huérfano El comment para responder Y el subscribe Para hacer Ahora 300 Porque 200 ya lo somos No tendría sentido Nada más gente Nos vemos Adiós Ay no hay más gravedad Chao La 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 la